que tal amigos de locos por el car audio mi nombre es José Luis Mercado soy de Atlacomulco Estado de México y soy competidor de SPL estoy trabajando con unos subwoofer X7 de la marca Xion de 1750 RMS son de doble bobina de 2 ohms la bobina es black coil este cajón lo he trabajado con diferentes subwoofer me ha funcionado mucho mejor con los subwoofer X4 igual de la marca Xion he trabajado con unos Lanzar en esta ocasión con los X7 con unos Torox pero la mejor eficiencia que he tenido es con los subwoofer X4 de 800 RMS con un decibelaje de 158 decibeles con alrededor de 6500 watts ahorita estamos utilizando estos X7 trabajándolos con alrededor de 7500 watts y estamos en un promedio de 158 decibeles estamos trabajando con un banco de super caps de la marca XS Power y una batería Odyssey estamos utilizando cableado de la marca Xion utilizamos 6 líneas desde enfrente hasta atrás 3 de positivo y 3 de negativo estamos trabajando un amplificador 35000 de la marca Xion que la potencia real que puede lograr este amplificador son de 42000 RMS con su buen sistema, su buen respaldo y pues esto es un poquito del equipo que estamos utilizando en este carro conocido como el Guasón que ha concursado en diferentes asociaciones como lo es YASCA, USASI, SD y ahorita estaremos con los amigos de Marlop en el estado de Hidalgo ahora vamos a ver como le va en su prueba de SPL en esta ocasión a José Luis con la asociación Marlop con la asociación Marlop esa fue su primera oportunidad y este es el segundo intento 158.32 decibeles en su segundo intento y eso le alcanzó para establecer récord nacional en esa categoría de Vallgolop y 3 3 4 5